Estamos en Roma, 15 de marzo de 2019, ¿expectativas? ¿Qué esperas cambiar hoy? Bueno, primero, pues, a pesar de que yo siento que ya he mejorado muchas cosas con ella, la mala relación con mi madre, porque ella nos dio un trato, tanto a mí como a mis hermanas, muy fuerte, muchos golpes, sin razón. Y nos maltrató, tanto física como emocionalmente. Entonces, yo sé que ella tuvo muchos problemas y a su mamadre, o sea, a mi abuela la mataron y tantas cosas, ¿no? Pero ella, según lo que nos decía, ella no quería tener hijas, mujeres, quería tener varones. ¿Y cuántas tuvieron? Tres. Tres. Y ella nos decía cosas muy feas, porque nos decía, esto es carne para los chulos. Y eso era poquitico de lo que nos decía. Entonces, sé ella porque es mala, siempre con ella, pues, la mala relación a tal punto que la última vez que ella me golpeó a mí, sin razón, fue cuando tenía 18 años. Y en ese momento yo me fui de la casa, después volví y yo dije, ya no volveré a vivir más con ella. Y desde ese momento yo no he vuelto a vivir más con ella y, bueno, la vida me fue presentando otras cosas y se fueron dando. Sí, pero nosotras con mi hermana, porque mi hermana mayor es muerta. Ah, pero yo escribo eso. Sí, ahorita viene ese otro punto. ¿Murió mi hermana mayor? Sí, Doris se llamaba. Otra cosa, la primera sesión que tuvimos tú y yo, ¿cuánto tiempo hace que fue? ¿La primera sesión? ¿Con quién? No, es la primera vez. Porque me parece conocerlo. El pronto de otra vida. Te juro que te conocía. Sí. Por eso te saludé, así como tan amigable. Ah, bueno. ¿Lea? Sí. Tres. Bueno. Sí. Convencido, pero convencido de que te haya visto. Sí, bueno. Realmente también hay que decir, hacer el comentario de que prácticamente yo no recuerdo casi cosas de cuando era niña. Lo que recuerdo, los malos tratos de mi mamá. Recuerdo cuando iba donde una vecina a mirar por una ventana, porque no teníamos televisión, y me encantaba el ballet y el piano. Bueno, tenía siete, ocho años, y no sé por qué, ya desde esa época me gustaba. Y me encanta el piano, y me encanta el ballet. Sí. Incluso, a mí me hubiese gustado aprender, ¿no? Algunas de las dos cosas, pero por falta de medios económicos no fue posible. Pero hoy en día mi esposo toca el piano, entonces me deleita tocando el piano, sí. Y yo bailo ballet. Ah, bueno. Ahí estaba. Bueno. Ah, imagínate. Sí, sí, sí. Sí, realmente con mi madre, nosotras no sentíamos amor por ella, sentíamos, era miedo. Y rabia. y rabia si en un momento yo llegué a odiarla después de sólo lo saqué bueno como te decía a los ocho años murió mi hermana doris para mí fue bastante fuertes y realmente pues no nosotras no sabemos de qué murió ella mi madre nos dijo de una cosa pero pero no sé te recuerdas aurelio después de esas tono miraba aparaticos que uno metía un disco para mirar cosas de 3d bueno eso cuando yo era pequeña un señor que era amigo de mi madre nos regaló eso con bastantes discos digo yo de eso pero mi hermana la que está viva un día me puso un disco de esos que era como un viaje al espacio yo cada vez que veía eso yo gritaba del miedo del miedo del miedo porque y todavía me da miedo me da miedo si si yo miro fotos o en 3d o cosas así del espacio siento mucho miedo siento como si si yo me hubiese ido en una nave y me hubiese estrellado contra algo de verdad que sí porque incluso cuando al principio usaba google earth pero para encontrar un punto en ese momento en que se ve que se acerca uno a la tierra o dios es una cosa que ahora miramos qué te pasó sí eso y provee hacer parapente no hay parapente si lo pude hacer no tengo temor a volar en un avión pero pero eso para mí es miedos bueno a los cuando tenía más o menos 13 14 años casi me ahogo entonces le tengo miedo al agua pero tantísimo yo sé flotar si me meto en una piscina floto pero sabiendo que que puedo fácilmente poner los pies en en el fondo tocar el fondo sí y hace como dos años yo dije tengo que superar este miedo voy a aprender a nadar porque no no sé nadar las primeras clases pues claro con flotador y todas las cosas las hice bien pero cuando llegó el momento en que me dijeron clarita usted ya puede hacerlo sin flotador pero los que no no fui capaz bueno continuamos bueno teníamos miedo al agua sí ahora siempre he tenido sueños con naves espaciales sí incluso una vez uno de esos sueños estaba un extraterrestre que me ponía la mano en la cabeza y en la rodilla yo estaba durmiendo profunda cuando me desperté me desperté en esta posición y siempre con muchas naves a veces les digo no no me han hecho soñar de nuevo con naves que hace rato que no sueño con ustedes entonces al poco tiempo soy bien el sueño y también pues hago referencia a esto no sé si tenga relación ahí mismo no pero igual le hago la referencia en sueños me han revelado mensajes para personas por ejemplo hace muchos años la persona que fue la que me presentó quien hoy en día es mi esposo yo tenía muchos años que no sabía nada de esa persona una noche soñé que me dijeron dígale que no se case que ese matrimonio no le conviene yo llamé a la madre al día así cuando me desperté lo primero que hice fue llamar a la madre porque esa persona vivía aquí en europa y le dije es verdad que se va a casar dígale que no se case dijo usted como sabe nadie sabía que se va a casar elige bueno ya cumplí mi parte porque ese fue el mensaje que me dieron y así otras en otras ocasiones mensajes y me sucede también que el mes pasado murió el el esposo el marido de una muy buena amiga que vive en bucaramanca ella me empezó a contar hay poncho está enfermo esto 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 cuando yo menos pensaba durante tres días yo pensaba poncho se va a morir poncho se va a morir yo decía porque tengo este pensamiento no no canceló eso no 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 se fue bueno y bueno ante esa situación la pregunta mía es que yo fui bruja en otras vidas o qué carajos porque así exacto y yo soy practicante de reiki soy reikista y la persona que a mí me inició en el reiki en el 2008 en el 2009 y nos dijo que había una amiga suya chilena que hacía canalización con un ser un ser de luz no entonces yo envié una pregunta en ese momento y me dieron una respuesta y ellos me o ese ser de luz me respondió que yo vengo de de otros planetas donde la vida no es como como en este planeta y que a mí me ha costado mucho adaptarme adaptarme y que por eso es que por momento yo sobre todo antes decía ya me quiero ir estoy aquí no como que no me hallo y me decían en esa canalización que prácticamente en las últimas 45 vidas anteriores a esta yo había muerto siempre entre 43 y 46 años entonces era como hacer esa acotación de pero ya me la me la ha respondido usted no lo otro es que generalmente sueño con amigos muertos y también hablo con ellos o me los encuentro o cuando me permitieron despedirme del hijo de una amiga o sea él era mi amigo mi compañero de estudio de la universidad ya lo mataron en eeuu y cuando supe que él desapareció yo empecé a ahora porque él apareciera y me permitieron despedirme de él me dijeron que ya se había ido entonces son son esos sueños y también unos sueños recurrentes que siempre yo iba a parís pero como en la época de 1900 más o menos y yo debía llegar a un lugar pero no llegaba siempre me quedaba en una parte y no llegaba ese ese tipo de sueños y lo otro es que prácticamente cuando yo llegué a italia primero estuve en florencia después en roma es como sentir que yo ya ya había estado aquí cuando pasé debajo de un puente y en otro lugar acá en roma una noche que salí con mi esposa como una especie de ya uno de sentir uno eso también perdí una tía hermana de mi madre que yo la quería mucho se llamaba rosa tulia era también pues mi madrina no pero realmente tampoco no supe de que murió ella supongamos que sepas que murió de gripa porque murió de un terremoto que murió de un tsunami en que cambia las cosas y una cosa es que si me parece que me gustaría como aclarar y es todas las mujeres por lo menos desde mi mamá no aunque también desde mi abuela la madre de ella siempre hemos estado con pareja pero en una situación es muy muy problemáticas al final yo estuve casada ya una vez me divorcié ya todas terminamos el mismo proceso de se separa uno o se divorcia malas relaciones mis primas igual entonces eso eso viene de generaciones anteriores o por qué pasa por qué pasa eso supongamos que le digan que viene de generaciones anteriores en qué cambia la situación no o sea no se puede hacer nada ante una cosa de esas no si yo tengo que pasar en una escuela por una etapa de adquisición de conocimiento tengo que pasar por los exámenes unas pruebas si yo sé de qué materia me van a preguntar en el examen entonces me suspende el examen no no me lo suspende yo sé que te hay que pasar esas pruebas bueno y lo otro es cuando yo vivía en pamplona en colombia que estudiaba un amigo o un supuesto amigo me robó un fin de semana que no estaba en casa estaba en bucaramanga me robó una foto y me robó ropa interior después de eso yo empecé a sentir que un peso me caía encima no me dejaba dormir me respiraban al lado bueno tantas cosas a una persona me ayudó con esta situación por un tiempo continué sintiendo eso y ya después poco a poco fue disminuyendo pero aún yo siento no todos los días ni todo el tiempo que alguien respira en mi oído si será que está perdiendo tiempo después de más de 30 años mirando una foto bien no o sea eso yo ya lo si pero por qué por qué adopo por qué siento todavía que alguien como que me respira en mi oído no no listo y bueno lo otro es bueno mi maestra de reiki pero es una cuestión que debo hablar es con ella y siento que con mi esposo actual ya nos habíamos encontrado antes es en otra vida no un y ah 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 y pronto saber qué relación tuve quizás con una persona que se llama silvia que es italiana silvia y ya listo me debo cuento de las gafas que ya no voy a leer qué está sucediendo siempre siempre ella me pega y yo no sé por qué ¿qué harás con ella? y a tu samurada, las piernas, todo, el cuerpo quiero hablar con ella, permítele que se exprese a través de tu mente voy a contar de una a tres si cambias, uno, dos, tres cambios María Luisa, ¿por qué le estás pegando a la niña? porque, porque es una niña, yo no quiero niñas entonces, ¿quién la hizo? no quiero niñas la hizo la vecina, no fue usted si no quería niñas, ¿para qué la hizo? siempre explíqueme eso, María Luisa, que no lo entiendo usted fue la que la hizo, es su creación entonces, ahora, ¿por qué rechaza su creación? que a mí me hicieron me violaron cuando era niña me maltrataron mucho y yo no quería niñas, ¿por qué me van a pasar por lo mismo? entonces, ¿para qué se embarazó? a ver y no una, sino tres veces ¿quién la entiende? ¿qué contradicción la que estás diciendo? me violaron por lo tanto, no quiero tener más relaciones con hombres me violaron, no quiero que viole a nadie más pero entonces, voy a caer en embarazo para tener niñas y entonces ¿quién explica eso? porque yo pensaba que que iba a tener hijos sí, hijos para que violen a niñas sí, hijos varones para que violen a niñas explíqueme eso que no lo entiendo, María Luisa iba a mandar varones al mundo a que se fueran a violar niñas ah, qué interesante sí, no, era mejor no tener nada de hijos exacto, estamos de acuerdo estamos de acuerdo, nada desde ese punto de vista tuyo nada pues resulta que tuvo niñas y se las envió el universo y ahora usted antes de que la viole un hombre entonces usted la maltrata qué interesante qué interesante no esperara que la maltrate un hombre sino que usted la maltrata desde ya y ahora que está niña ¿te das cuenta, María Luisa que ni tú misma te entiendes? sí entonces ¿le pides perdón a la niña porque ni tú misma te entiendes? sí pídale perdón a la niña claro perdón perdón por maltratarla por no darle amor como debidárselo perdón pero voy a ver qué podemos hacer María Luisa porque la niña quedó muy ofendida la niña quedó muy resentida muy herida voy a ver voy a ver si te perdona Clarita evidentemente tu mamá no está bien de la cabeza porque niña misma puede explicar lo que estaba pasando tú ya le escuchaste que quería tener hombres para que fueran a violar niñas al mundo pero después no, hombres al mundo no entonces más bien no tener nada y resulta que tuvo qué quiere decir que niña sabía lo que estaba haciendo entonces la perdonamos porque no sabe lo que estaba haciendo perdonémosla saca eso retíralo y en este espacio que queda libre coloca algo bonito para una niña o una playa o una muñeca imaginaria o un televisor grande imaginario bien grande una muñeca imaginaria ah, coloca una muñeca imaginaria bien linda sí, sí como como la muñeca que quería tener pero que no tuve pero me la imagino entonces colócala y ponle un nombre a tu muñeca de nada y ahora mientras juegas con tu muñeca ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal mi hermano se fue mi hermano se fue se fue mi muerte es alto ¿qué está sucediendo? mi hermana se fue mi hermana se fue yo estaba con ella toda la tarde durmiendo y una hora antes de morir mi madre ha llegado y mi madre me ha dicho que que me levante de ahí que no la moleste después de una hora ella ella se fue ella se murió vamos a hablar con ella porque ella no ha muerto lo que murió fue el cuerpo que Doris tenía y ahora te puedes comunicar con Doris salúdala y pregúntale cómo está bueno Doris ¿cómo estás? ¿estás bien? pregúntale ¿qué pasó? ¿qué pasó? te fuiste muy rápido solo tenías 15 años el cuerpo porque el espíritu tiene muchos él realmente no no supe por qué te fuiste pues espérate que ya te lo va a decir yo coloco el micrófono más tarde y todo lo que estás hablando con Doris repítelo para que quede en la grabación hermana yo estoy bien ¿dónde estoy? estoy bien ¿dónde estoy? estoy bien sí estoy tranquila porque ya no estoy con mamá que que me castigaba me trataba mal no te preocupes que yo estoy bien estoy en un lugar muy bonito tranquilo y yo te miro desde allá y te cuido me acompaño y realmente yo me fui porque estaba muy deprimida muy triste porque ese hombre que yo amaba que yo estaba en hora no me no me trató bien no me valoraba y también mi mamá me trataba mal y yo entré en depresión y me fui agotando me fui agotando hasta que me fui Doris tú sabes aquí vino hoy aquí tu hermana Clarita tú sabes más que yo qué es lo que tu hermana necesita yo voy a leer lo que tu hermana me dijo y tú la aconsejas uno mala relación con mi madre nos trata a golpes emocionalmente también ayúdame a que Clarita perdone a tu mamá que entienda que tu mamá no estaba bien de la cabeza retira del corazón de Clarita la rabia el resentimiento el enojo la rabia se la aconseja la rabia la rabia se la aconseja Y en ese espacio que queda libre, colócale a tu hermanita alegría, felicidad, positivismo, amor, confianza. Colócale bastantes cosas bonitas. Y colócale también una niñez bien feliz, imagínase, lo más feliz posible, bien bonita. Como si una hada madrina con su varita hubiera transformado esa niñez. ¿Listo? Ahora, Doris, vamos al punto siguiente. Me encanta el piano y el ballet. Si te lo permiten, en la luz, conduce a tu hermana a esa vida anterior, a esa vida pasada, en la que Clarita tuvo algo que ver con ballet, con piano, con sociedad, con cultura. Gracias. 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 Estoy en París. Gracias. 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 ¿Qué nacionalidad tienes, Filomena? Francesa. ¿Y qué año es? ¿Por qué? ¿Eres bonita? Sí ¿Tu salud, Filomena, es buena? Sí, mi salud es buena ¿Tienes enamorado? Sí O sea, ¿eres feliz? Sí, soy feliz Soy feliz porque estoy con personas que me aman Llevo una vida como yo quisiera ¿Como la tienes? Exacto, sí Entonces, Filomena, si la luz autoriza Trasfiérele un poco de esa alegría, de esa felicidad A Clarita en la vida actual Compártela Llénala de alegría y felicidad por todos los poros, por todas partes Que sea la Clarita más feliz de todas las Claritas Ahora, Filomena, ve a tus vidas anteriores Y encuentra si en alguna te ahogaste ¿O te sucedió algo con el agua? ¿Encontraste algo? Sí Estoy en una piscina ¿Una piscina? ¿Alberca? Sí Pero estoy muerta Pero ya estoy muerta Sí Me ahogué en esa piscina Me ahogué Bueno, lo que se ahogó fue el cuerpo Saque ese miedo que tuviste, déjalo con el cuerpo ¿Para qué lo vas a llevar con tu espíritu si vas a tener muchas vidas? Deja ese miedo allí, en el agua Retíralo de Clarita ¿Listo? Listo Ahora, busca a ver si en alguna vida anterior Viviste en otros planetas En otro lugar del universo, distinto a la Tierra Si, deja esaopsia ¿La Tierra? ¿Qué encontraste? No es otro mundo, hay naturaleza también, pero es diferente porque es todo tranquilo, en armonía, todos estamos bien de salud, estamos felices, reímos. No hay contaminación, no hay todo lo que hay en este planeta actual. Muy bonito. Entonces llena de esa paz, de esa armonía con la naturaleza, aclarita en la vida actual. ¿Listo? Ahora observa si en esa vida o en otra te estrellaste en alguna nave espacial. ¿Qué? Vengo contra este planeta, me sucede que no tengo control. No puedo, no puedo controlarlo. No puedo controlarlo. Despacito. Amor es malo. Amor es malo. Amor es malo. Amor es malo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Qué hay que aprender en esa vida que acabas de pasar? ¿Y perder el miedo a morir? ¿Y en la vida actual, Clarita, también tenía miedo a morir? Es que estoy pasando por un proceso de un problema de salud. Tengo un exceso de una vitamina que no sé, no se sabe por qué está ese exceso en el cuerpo. Los médicos no lo saben, pero tu cerebro sí, tu cerebro tiene toda la información, tu mente profunda, tu supraconciencia y además tus vidas pasadas. Desde esa vida en la crea extraterrestre, con la tecnología que tienes allí, examina el cuerpo actual de Clarita, examínalo desde los pies a la cabeza y encuentra qué estaba causando la acumulación, la reserva de esa vitamina. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Era el miedo? ¿Era el miedo? Entonces retíralo. ¿O lo necesitas para algo? No. No, no lo necesitas, retíralo por completo. ¿Hace eso, el miedo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quisto? ¿Qué es eso? ¿Neo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Haz가 alguien, por lo demás? ¿Que es otro ejemplo? ¿Se remains un poco deань subscribe esto. Y donde estaba el miedo coloca confianza, positivismo, amor, alegría. ¿Cómo quedó? Súper, maravilloso. Ahora viaja profundo en el tiempo a ver si en alguna vida pasada fuiste bruja. Súper. 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 ¿Qué encontraste? Sí. 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 Una mujer. Sí, fui una mujer. Que ayuda. Una bruja blanca, por decirlo así. Una mujer que ayuda. Una bruja blanca, una bruja buena. Buena. Que ayuda a muchas personas. Ayude a muchas personas. Sí. Sí. Es... 1.400. Año 1.400. Año 1.400. Inglaterra. Inglaterra. Solo pocas personas saben que yo hago esto. Solo pocas personas saben que yo hago esto. Porque no, no es bueno. Es un peligro si mucha gente lo sabe. Es un peligro si mucha gente lo sabe. ¿Qué hago estas cosas? ¿Qué hago estas cosas? Bueno, pues ya Clarita también lo sabe. Ahora, Clarita, que ya lo sabes, vamos a dialogar con tu tía Rosa. Salúdala. Hola tía. Mi tía bonita. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Te repite todo lo que están hablando para que quede en la grabación. Hola, Clarita. Hola, Clarita. Mi hijita. Estoy bien. Estoy contigo. Yo te acompaño. y de vez en cuando te llevo en mis brazos como aquella vez que soñaste que yo te llevaba en los brazos ¿te acuerdas? ya te llevo estoy bien aquí hay mucha luz muchos seres bonitos todos tienes que estar tranquila siempre tranquila y feliz no te preocupes en saber tantas cosas estás tranquila debes estar tranquila siempre no te preocupes esto no te preocupes las pocas no te preocupes y siempre el Clarita, ¿qué más le quieres decir a la tía? Le quiero decir que gracias por encontrarla. Que le quiero mucho, que me alegra saber que está bien y le doy un abrazo. Entonces despídete de la tía para que siga su proceso. Chao, tía. Te amo. Ahora, vea ese momento en el que tenías la sensación de que alguien respiraba a tu lado. Tú eres espíritu y tú también lo puedes percibir. Observa qué estaba causando ese fenómeno. Bien. Son espíritus que quieren comunicarse conmigo ¿Lo permites? Para ver qué te quieren decir Sí Entonces permítelo y dialoga con ellos Y si los puedes ayudar a que trasciendan a la luz, hazlo Juan Carlos Juan Carlos, tienes que ir hacia la luz Tienes que comprender que ya tu cuerpo no está aquí Que se fue El cuerpo físico Descomprender eso No se quiere ir Explícale Que él tiene más vidas Explícale que puede encontrar una vida feliz Explícale que puede ir a la luz O la otra opción Pídele a tu hermana Doris que lo ayude a trascender Juan Carlos Juan Carlos Tú debes ir hacia la luz Porque así Vas a poder Regresar de nuevo Si es tu deseo Regresar de nuevo Y así También Tu mamá va a estar más tranquila Y tu esposa Debe ser así la luz Debe ser así la luz Debe ser así la luz Tal vez Ayúdame a llevarlo hacia la luz Ayúdame a llevarlo hacia la luz Listo Ahora busca a ver si encuentras más hermanos espirituales para ayudar a trascender Tienes que ir hacia la luz Tienes que ir hacia la luz Tienes que ir hacia la luz Lo comprendes Sí Sí Ok Ve hacia la luz Y pasa Y pasa Y pasa Ok Y pasa Ok Ya se fue Maravilloso Observa si hay más para ayudar ¿Dónde está Foncho? ¿Dónde está Foncho? Foncho Me dice que Que aún no era el momento de morir Pero que se murió Que por eso no se va Pregúntale Pregúntale que se va a quedar haciendo en esa dimensión en la que no puede tener experiencias materiales Sacar perdiendo el tiempo ahí Pudiendo ir a la luz Mucho Mucho Te va a ser a la luz Te va a ser a la luz Te va a ser a la luz porque Tiertes el tiempo estando ¿Dónde estás? Tienes que avanzar No, no, no te me pongas encima, no No, no, no te me pongas encima, no 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 te puedes quedar aquí Pegado a mí, no, no Poncho ¿Clarita es fea o es linda? Es linda ¿Inteligente o tonta? Inteligente Entonces díselo A Clarita le va a gustar escuchar eso Clarita Clarita eres linda Eres inteligente Poncho, ¿tú también eres inteligente? Sí Entonces vete a la luz A disfrutar Y desde la luz puedes ayudar a Clarita No botes más corriente aquí Está bien Me voy Entonces despídete de Clarita Clarita despídete de Poncho Chao Poncho Te doy un abrazo Te abrazo Ya se fue Ahora Clarita busca ver si hay más hermanos espirituales para que ayudes a trascender Están unos niños Niñas y niños ¿Desayudas? Siempre 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 se ríen Y corren Entonces contágiate tú también de esa alegría Sí Todos bonitos Ríen mucho Y ya con esa alegría Y ya con esa alegría busca a ver si en alguna vida anterior tuviste relación con tu esposo actual Y ya con esa alegría Y ya con esa alegría Sonaba para mí el saxofón Estamos felices Pero no es Italia, es otro país Estamos muy felices Entonces siente esa felicidad por todos los poros, por todas partes Y encuentra qué relación tuviste con Silvia Siento que voy cayendo Siento que voy cayendo Como si hubiese caído de un balcón, como al vacío Voy cayendo, voy cayendo Voy cayendo Ella me ha empujado ¿La perdonas? Tú eres espíritu, no mueres Sí Sí, lo perdón Entonces perdónalo Sí Y ahora con toda esa alegría que te dan los niños ¿Consideras que estás preparada para regresar y comenzar desde ya a disfrutar esos 31 años que te faltan? Sí, solo que ya me he liberado de tantos miedos y así espero sanar mi cuerpo de las cosas que me molestaban Siempre el cuerpo de las cosas que me molestaba Me falta algo, liberarme de un peso que tengo en el pecho Pues vamos a encontrar, ¿qué es ese peso? Por eso ahora me siento a veces sin el aire. Alguien me está asfixiando. Porque me está asfixiando con sus hermanos. Es una vida vieja, la época anterior. Sí. Ayer es mujer. Sí. Eso ya va a terminar. Recuerda que lo que está asfixiando es un cuerpo que ya no tienes. Es como si estuviera asfixiando una muñeca. ¿Ya te asfixiando? Ya. ¿Lo perdonas? Sí. Entonces perdónalo. Retira ese peso del cuerpo, ya no lo necesitas. Y donde estaba ese peso, coloca una sensación bien bonita. Sensación de risas. Sí. De alegría. De felicidad. Sí. ¿Listo? Sí. ¿Considera entonces que estás preparada para regresar y comenzar desde ya a disfrutar esos 39? Sí. Entonces ubícate en ese paisaje que tanto te gusta. Allí en la playa. Sí. Mientras unos niños corren alegres, felices por la playa. ¿Disfrutas el sol, las gaviotas, la brisa, el sonido de las olas? Yo voy a contar de uno a cinco. Al llegar a cinco, abre tus ojos muy feliz, emocionadamente contenta, poderosamente alegre. Uno, te sientes liviana, te sientes ligera, como una pluma sevillana en primavera. Dos, sigue regresando. Tres, te sientes muy feliz. Tres, muy feliz. Cuatro, preparada que va a despertar la ítalo-colombiana más feliz de todas. Cinco, despierta. Cómo te sientes? Estoy bien. Me siento feliz. Honestad y estoy regresando porque el cuerpo físico siente, valga la redundancia, todavía sensaciones. Pero estoy aquí ya. Muy bien. Esta es la pregunta que le hago a todas las extraterrestres. ¿Permites compartir la experiencia? Sí. Estamos en Roma, Italia, 15 de marzo del año 2019, compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva, conocimiento que está libremente a su disposición, en nuestro sitio, aureliomejia.com. También pueden encontrar videos nuestros buscando en YouTube hipnosis y sanaciones. Nos veremos dentro de poco en la Ciudad de México, donde estaremos dictando un curso de cinco días de duración enseñando estas técnicas. También haremos lo mismo en otros lugares como Las Vegas, Chicago, Nantes, Francia y Dinamarca. Consulten la agenda y personas de contacto en el sitio que he dicho y repito, aureliomejia.com. Entonces me despido hoy desde Roma, Italia, mañana de otro lugar del mundo. Adiós.